Bueno, muchas gracias señor Presidente, señor Presidente de la Comisión de Desarrollo. En principio, consignar que dentro de dos días, por eso tan oportuna esta sesión, va a celebrarse en todo el mundo el Día de la Alimentación, lo cual nos pone en un lugar de privilegio para la promoción de iniciativas de concientización, de movilización, de organización, de actividades vinculables o vinculadas no solamente a la producción de alimentos, sino a todo aquello que tenga que ver con la mala alimentación, con la malnutrición y sobre todo con la desigualdad que genera las políticas de hambre. Hace un rato, en otro punto, hablamos del caso Ecuador y otras situaciones que en América Latina y en el mundo generan hambre, como por supuesto las políticas de construcción de sistemas desiguales o de desigualdad. Pero en particular en la cuestión de la alimentación, lo que está en debate en el marco de lo que promueve la FAO, o sea las Naciones Unidas y el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, son iniciativas como la que recién planteaba Gómez, entre ellas la pérdida de desechos alimentarios, pero fundamentalmente la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles que puedan generar con el hombre en el centro y no afuera del sistema, con el hombre con trabajo, sistemas de producción de alimentos que puedan resolver el problema del hambre. Por eso hay un universo enorme de temas para trabajar con la cuestión de la alimentación y en este caso, o en este marco, en el Día Mundial de la Alimentación, que como está propuesto en el proyecto, promovemos la generación de iniciativas en todo el ámbito del Mercosur. Quiero decir por último que en el encuentro, en el sínodo por la Amazonía que se está desarrollando en Europa y que lleva varios días de debate con centro en una iniciativa papal, vaticana, sea reivindicado y levantado para este 16 de octubre también, Día Mundial de la Alimentación como un día de la soberanía alimentaria, no solamente la seguridad alimentaria, para poner en marcha iniciativas de producción de alimento y de lucha contra el hambre, guión, lucha contra la desigualdad, guión, lucha contra la explotación y con todas las formas que lleva la producción de hambre en América Latina y en el mundo. Así que hay que reivindicar también que el sínodo de la Amazonía esté también pensando en iniciativas para el 16 de octubre. Así que lo que promovemos es para este 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, la celebración activa con iniciativas de actividades de lucha contra el hambre que genera desigualdad y comer sano para evitar la obesidad en todo el ámbito de nuestro marco sur. Muchísimas gracias, señor presidente.